De reggaetonera. De reggaetonera. De reggaetonera. De reggaetonera. Y dice que se vaya perreando. ¡Una! Cortes a mujeres. Cortes. ¡Dos! ¡Una! ¿En qué cosa? ¡Hora! Con la nariz para arriba. Pues ahora te vas así. ¡Ay! Mete al camerino, por favor, la hora. Señoritas, gracias por estar con nosotros. Una vez, maestro, díganos, por favor, qué día es el evento. Pues gracias. Aquí dígamelo. Venga, señor. Pues para todos los que quieran ver más chicas. De reggaetonera.